hola muy buenas a todos chicos hoy estamos en gta 5 y vamos a tunear el pegasi 2 ruso que este es en la vida real es el y tal de sin 0 1 0 1 con z vale 0 con z ponéis 0 1 y os saldrá está bastante guapo este coche de serie en esta es como una especie de lamborghini sabe pero no que no es un lambo la marca es italiana creo pero no estoy muy seguro blindaje frenos motor escape quita el humo tubos divididos tubos múltiples se han pasado tantos tubos para que escape mira aquí le cambió para hecho que también escape angulares escape angulares de carbono 10 escapes y urbano este me parece es brutal mirar los filtros mira los filtros ahí el turbo este es una pasada pues yo sólo voy a poner este dios que te cagas están súper guapos son muy muy guapos para hecho que es frontales abierto cual que le quita la bala a abrir todo lo que le quita el el splitter o bueno el splitter o el lip vale de carreras y desde carreras 2 vale pues si te digo la verdad me quedo con el de serie la verdad porque los demás que tampoco le añada sabe no le añade nada nada interesante me quedo con el de serie calandra vale son estos quizás entradita cubierta y abierta yo le voy a poner la la cubierta capó liso aerodinámico y aerodinámicos 2 el de serie vale luces de cheno cubierta el tricolor de la bandera italiana vale llega hasta el fondo sí pero lo tapa eso a la hora rayas negra de carrera chero interland desde la gallina pegasus ron rin pain y este flinton oso hormiguero tiene como relieve de piel si fuese pelo de 2 vale la cubierta para lo último porque no sé ahora mismo cómo lo voy a poner la pintura yo había pensado meterle un blanco pero que le queda bastante guay y el secundario que es a mí necesita mí también se pone esto pintar bien lo de las ruedas a pues roto chulo vamos a probar así en rojo el techo techo rígido para este coche el techo no soy muy fan sabe prefiero que sea sin techo descapotable alerón con lo de pacto alerón drag sí sí con esto va a hacer mucho atrás sabe con si sale volando con el aerobl este alerón gt el aerobl urbano vale pues le voy a poner el cola de pato transmisión turbo y sólo quedaría en la rueda para la una buena la cubierta y con la línea se queda bastante guay a ver qué se le puede poner yo sinceramente no le pondría que ninguna cubierta este coche porque la verdad es una pena no es una pena ponerle alguna cubierta así que yo no le voy a poner ninguna y las ruedas se la voy a cambiar le voy a poner de lujo alguna de estas de carbono que están al final como le queda yo creo que la chita está en negra vale y el secundario y el negro también o en blanco por mirar el motor se pinta también no sé si pone los negros o en blanco no poner blanco y quería mirar dónde está para choque el techo aquí no es que no me gusta tío pero para nada y alerón no le voy a poner ninguno más porque este es muy feo este no le pega y este es horrible para este coche o sin alerón o el cola de pato para que le dé ahí un toquecillo ¿sabes? pero los otros pero eso es que son feísimos tíos el de drag ese pero que es de drag tío si sos un pedazo de alerón que flipas vale pues yo el coche ya lo dejaría así está bastante guapo guapo eh y mira los filtros han cambiado de color que es el secundario ¿no? mira a ver con el secundario cambia ¿no? de color lo que digamos el filtro y si lo pone blanco se pone como rojillo y si lo pone rojo se pondrá bueno si lo pone blanco queda mucho mejor el filtro así que la verdad que este coche ya no necesita nada más porque la ventanilla es un descapotable mira es una tontería así que ya estaría este coche tampoco tiene mucho pero porque no le hace falta está bastante bonito de serie ya como un lambo tío está súper guapo está muy guapo vamos a abrir la puerta a ver que esconde vale vale mira el motor el motor que es chulo este motor creo que es el que tenía el bueno el que tenía el que tiene el italy gto ¿no? creo que es el mismo está bastante guay y mirad los filtros uno por aquí y el otro por aquí a ver y el turbo por aquí y por aquí pues está bien ¿no? mi turbo con los filtros un pedazo de motor está bien está bien está está decente ¿no? está bastante guapo la verdad como ya digo que es descapotable y tal el coche es una pasada a mí me mola bastante el precio la verdad que son dos millones pero bueno hay coches peores que valen más dinero y son una una mierda pero bueno así que ya sabéis chavales dad like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y